La equipo de Incaterra Machu Picchu Pueblo Hotel les desea una buena fiesta de fin de año. ¡Santé! Felices fiestas desde Incaterra Reserva Amazónica. Paz y felicidad para este nuevo año 2012. Oromayne de Nungumba Omaigana, Reserva Amazónica. Desde Machu Picchu les deseamos felices fiestas y que haya paz y unión en nuestras familias. Felicitad y benedicción es percibido en el Dua Miledovic. La La Hacienda Concepción recibe un gran diaprache. ¡Aquí más obedientes!